Quiero organizarle a Chelsea el mejor y más grande cumpleaños de todos. Un cumpleaños tan especial que ni siquiera podamos llamarlo cumpleaños. ¿Cómo lo llamaríamos entonces? Un día de los sueños. ¿Y Chelsea sabe algo de...? ¡Más grande! Ella no tiene idea de lo que estamos planeando. Agrega jirafas, zebras y... ¡Leones! Sí, mala idea. ¡Desechar los leones!